Música Aleteó su corazón Quizás si con pena y con miedo Nervioso tan sin razón Esta vez agarro un vuelo Esta vez Quizás se quiso arrancar De unas palabras de fierro Pienso que se figuró Que aquí acabarían preso Música Aleteó su corazón Asustado de este silencio Que cuando estalle Pensó Mejor que me encuentre lejos Mejor No sé por dónde andará Qué rumbo lleva su vuelo Dice el vacío aquí atrás Que ya no volveré a verlo Música 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 Y además, y el abecita tan temprano que se va, que pronto llega el final, mientras palpita en los dedos. ¿Cuánto dura un corazón con un pedazo de menos? Muchas gracias.